Música 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 1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3 3,3,3 Bienvenidoos Vagamundos y vagamundas La, la La, la La, la, la Estamos en sentimiento hoy Yo soy el F**king mystery punto que spin Underscore instagram y que lo que Acaba animo a negros party Y en este momento comercial Me to me acaba de mandar la verdadera sueta Si tu no lo tienes tienes que ir a me to Con el promo call party to Party y el numero dos Te da un descuentico de 15% Y te puedes llevar estas suelocitas como las tengo yo Aquí, una recita de paquete, saben que es lo que es Es mas, yo puse En el Instagram de A los Curo TV Que iban a dar un price Si llegamos a 10 mil F**king Es mas, llegamos a 10 mil F**king De aqui al final de septiembre Me gusta esa mía Y le damos Dos fuertazos de esto Una suelita Es mas, ustedes van a mi tu Y vamos a leer una persona Entonces decimos oye cual tu quieres Tu manda las dos fotos Y nosotros las ordenamos para ti Normalito así tranquilo Ya lo oyeron Que los que en toque Con franchises Bueno Hoy Ok Mira lo que sucede con el Y esta me llego a mi la cabeza Y no se fue sentí que llego a la cabeza Si fue a mi No, tu me dijiste que era un poblador Y yo te dije este F**k Entonces checa lo que yo hice Tu dijiste el numero Y yo dije esta todo Y ahora te pusiste en China Dije esta 5 Y no creo que puedas hacer esta 5 Porque hay demasiadas Hay que hacer Hay demasiadas So, vamos a elegir Nuestras Personalmente Esta no es Diga que estas son las top 5 del mundo No se que Nuestras personalmente Top 5 Bachata Bachatas Y no creo que pueda ser top 5 Porque yo Tu dijiste no hablo en Monsens Pero hay pelas de bachatas Que yo no puedo usar Dile tu hablo en Monsens Es que ni son No hablo en Monsens Es que son Es que son bachatas Dile las que no están del numero 5 Las que no están del numero 5 Las que no están del numero 5 Son bachatas Que son demasiadas fuertes Que cuando yo te las Cuando yo las Oye Oye te voy a hacer O una de ellas Esa no es Esa no fue Esa no fue Esa no fue Te pusieron el link que no era No es esta Y mucha gente se va a encojonar conmigo Porque la pongo a esta en a una convention Pero esta canción Esta flow esa canción Yo la bailo esa canción Es real Es que hay que bailarla 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 Medicina mi amor Que te Que la madre Y maldita Porque tu eres La mujer Ahora Mira, mira, mira Esa bachata Con una cerveza Fría Ceniza Come on Come on Come on Hey Pégate 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 Tan ilusionado Enviado 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 Tan solito Es el pitch Jokers alante El flow Sin darle Un explicación Ya lo coño Ya lo coño Ya lo coño Es el pitch jokers El difunto jokers alante Otra más Otra más Before 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 He Mi Es que son Demasiada buena Ey, es un flow Es un flow Mejor Parando Camryn 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 Certe Por eso All right So Ya Nos fuimos Hoy Mi número 5 Tu es mi número 5 Dios calzarante, orce and peace ay, con cual te fuiste por una mentira mi amor se fue me quedo solito amando mi esa bachata es el final ehh pues su padre que dijo que yo era de el hand in un picablo tago coge mona que es el final number 5 Dios calzarante y ahora mami normal esta bien tenemos a Jokal que Jokal un trago por Jokal quita eso loco que nos va a tomar Dios calzarante guitarra esa madre quien se fue la esperanza se murio guitarra espérate que voy a dar promo numero 4 en dos semanas, no en septiembre que es el viernes en octubre que es el viernes en octubre ese fuerte elvis martinez ese fuerte pasatelo hijo de dios voy a dejarlo ahí no es mal quería intentar rolar sin nada es una altita bachata no es mal ok esto es un poquito más moderno pero esta es yo creo que es la más fuerte que este combo ha hecho espera, espera, espera ahora sí viene promo pero esta que viene ahí esto es definitivamente porque después la gente no va a llegar a darle Propuesta Indecente esta es una de las canciones más fuertes que se ha creado cuando se viene a la bachata sin duda es una canción que te trae es Romeo solo ahora Propuesta Indecente ¿o eso? ¿es otro? me lo he leo me lo he leo esto esta fue me lo he leo yo no soy muy paréntico de Romeo si cuando esto fue solo oye oye la aventura es más divertida si huele a peligros flow, flow, flow y si te envío una copa y me cerro tu boca y te roja un besito Si me da de nuevo, te voy a poner una limanda. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Número 3! ¿Te pusiste a cerrar tu número 3? Sí, cerrar mi número 4. Sí, tu número 4. ¡Número 3! ¡Nueve! ¡Quince! ¡Aventura! ¿El qué? ¡Me miraste raro! ¡I'mma help you! ¿El qué? ¡Nine 15! ¡Nine 15! ¡Nine 15! ¡Nine 15! ¡Aventura! ¡Yes, yes! ¡Yo me la salto de la aventura! ¡Nueve y feteen! ¡Nine 15! ¡Nine 15! Eso no es... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Rrrrrrururu! ¡Mardita bachata! ¡Mardita bachata! ¡Oye mami, ven a mí! ¡Yo te pueda romper, fui! ¡Qué maldita canción, Dios mío! ¡Que maldita canción, Dios mío! ¡Shout to... ¡Shout to all the nineties babies y que le llegan al flow de Aventura, porque Aventura sale como en el 2000 y pico, pero ustedes saben lo que hiciste hablar. Dale tu number 3 negro. My number 3. Anthony Santos. Por mi DVDs. Tú estás yendo lejos, loco. Eso se llamaba chat de verdad. Mami. Ey, a los años, ahora que estamos viendo esa, 9.15 y esa tiene la misma guitarra. Tiene la misma guitarra. Anthony Santos. Este está ampliado. Este está ampliado. Dame una demanda, Sainte. Voy. Number 2. Moriré bebiendo. ¿Cuál es ese? Moriré bebiendo. Tengo que oír. ¿Cómo? Tienes que darme flow porque moriré bebiendo. ¿Cuál bachata tú no te vas a morir bebiendo? Claro que sí son toditas que con un romo y una cerveza. Y una cerveza. No te adoro. Te adoro. Quédate en tu casa. ¿Qué malo? Dice que el hombre no llora pero... Pim, ping, 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 ping. Me duele el alma por esa ingrata que está sufriendo mi corazoncito. ¡Tú estás lo muero! 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 Este es el tipo mío. Lo cojo por encima de Romeo. Normalista. Porque este es... Ahora te he encontrado nuevamente al segundo mi recuerdo. ¿Quién canta eso? ¿Quién canta eso? Porque siempre me encuentran con las manos así. ¡Diabro coño! La vida es un maldillo de ilusiones. Que se desilusiona al desgruparse. ¡Tú no entiendo! ¡Tú mataste mi mundo! ¡Y al muero por la santa te anotarte! ¡Cántale! ¿Por qué no estás amor? ¡Si te han despertado en que no me amaría! ¡Saltita! ¡Pero no entiendo! 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 ¡Que mi alma es donde no entiendo! ¡Voy! 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 ¡Con el más fuerte! ¡La machata más dura del mundo! ¡Pero no entiendo! ¡Pero no entiendo! ¡Que estoy loco por tu amor! ¡Pero no entiendo! ¡Sé que el mundo sería diferente! ¡En el sentido! ¡Y el mundo en su suerte! ¡Vuelven! ¡Vuelven sueños de primavera! ¡Vuelven mi bella! ¡Que mi vida se me está acabando! ¡Que maldita bachata! ¡Pero no entiendo! ¡Es una bachata! ¡Es una bachata! ¡Para ustedes que no saben de bachata! ¡Wow! ¡Lleguenle a estas dos listas! ¡Y ahí hay 10 bachatas para que se ayuden! ¿Tú estás diciendo que me vas a pillar? ¡No, no! ¡La que yo vengo! ¡No es! ¡Ok! ¡Antes que yo diga! ¡La número uno mía! ¡No es una bachata que... ¡Las masas la conocen! ¡No las que nunca más conocen! ¡Pero es una bachata que yo creo! ¡Da la esencia! ¡Y da el... ¡The roots! ¡De donde vino la bachata! ¡Ok! ¡Yo voy con la bachata más bacana que se ha hecho en el planeta Tierra! ¡That's gonna be difficult! ¡I don't know about that! ¡Sacaria Cerrera! ¡That's a good start, but I don't think so! ¡Amiga Veneno! ¡Damn! ¡That's a good one! ¡That's a good one! ¡That's a good one! ¡That's a good one! ¡No! ¡Es como comienza la guitarra! ¡Yo nunca he visto una bachata que comience así! ¡Es más mira! ¡Mira! ¡A mí no me gustan los copyrights! ¡Es que esa bachata es el final! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Amiga Veneno! ¡Yo creo que una de las canciones esenciales! ¡I don't even know if that's a word! ¡But I'm not voicing! ¡Esenciales! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡El final!